¿Cómo Dios elige Oyama y cómo aparta a los que va a usar para su reino? A fin de llevar a cabo la providencia del cultivo del ser humano y completar su plan de salvación, Dios, entre los miles de millones de seres humanos, a veces separa a alguien en especial para su obra o establece ciertos criterios para escoger a otros. Por eso, deberá distinguir entre aquellos a quienes Dios elige Oyama y a los que Dios aparta para su obra. Cuando Dios elige a alguien, establece ciertos parámetros y los que cumplen esas condiciones serán escogidos por Dios. Por ejemplo, en lo que se refiere a la salvación, Dios ha establecido ciertos principios o requisitos para ser salvo y todo aquel que los cumpla será salvo. En otras palabras, todo aquel que acepta por fe al Señor Jesucristo como su Salvador recibe el Espíritu Santo y vive por la palabra de Dios, será elegido por Dios para ser salvo. Hay quienes creen en la predestinación. Esto es, que Dios en su soberanía ya ha escogido a los que van a ser salvos y a los que no lo van a ser. Debido a esto, algunos malentienden la gracia de la salvación y creen equivocadamente que si alguna vez han aceptado al Señor como Salvador, siempre serán salvos aún si no viven conforme a la palabra de Dios. En resumen, los escogidos son los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo y viven por la palabra de Dios. Quizás se pregunte, ¿qué significa entonces ser apartado para el servicio de Dios? Es cuando Dios, quien conoce todo, escoge a alguien en especial para llevar a cabo su providencia en el cultivo del ser humano y guía su vida de acuerdo a su voluntad. Abraham, el padre de la fe, Jacob, quien es el padre de la nación de Israel, y Moisés, quien fue escogido como libertador del pueblo de Dios, son ejemplos de aquellos que han sido apartados y comisionados para cumplir la gran comisión de Dios. El apóstol Pablo también fue separado por el Señor para su servicio. Como les decía, Dios interviene en cada momento de la vida de los que Él mismo ha separado incluso antes que su embrión fuera fecundado, es decir, antes del mismo acto de la concepción. Y dondequiera que vayan o lo que fuere que hicieran, Dios los guiará y los refinará, permitiendo ciertas pruebas en sus vidas a fin que lleven a cabo su plan divino. Otro caso ejemplar es el de Juan el Bautista. Su misma concepción, al igual que toda su vida, ya estaba dentro de la providencia de Dios. La niñez del profeta fue diferente a la de los demás niños judíos. Igualmente, Dios conoce el interior del corazón de cada uno, incluso antes que nazca o se fecunde el embrión. Así dirige la vida de aquel a quien quiere separar para su reino, para que llegue a comprender la diferencia entre ser llamado y elegido o ser apartado para Dios, deberá entender el significado de presciencia o preconocer y el de predestinar, predeterminar o anticipar.